Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el canal de Hearthstone como siempre con nuestro querido molinillo Tormenta de Mana Que está por aquí, no de siempre vale, pero si que últimamente pues está apareciendo más de lo normal Muchos me habéis pedido que juegue con cazador con el mazo de secretos y hechizos, pero esta vez vamos a jugar algo un poquito distinto Y os lo quiero explicar porque creo que puede venir muy pero que muy bien, vamos a probarlo evidentemente Os explico porque vamos a llevar un mazo con últimos alientos, pero no todo se basa en los últimos alientos Porque a ver, aparte de que llevamos nuestras cartas como hacerse el muerto, llevamos también cartas muy típicas solo de ver en brujo como el cubo carnívoro Porque le vamos a dar muchísima utilidad con nuestros queridos huevos de demosaurio, por ejemplo vale, invoca un demosaurio 5-5 Lo primero de todo que llevamos, llevamos a hacerse el muerto que activa el último aliento de algunos de nuestros esbirros Llevamos aparte de nuestro huevo de demosaurio, podemos activarlo con el cubo carnívoro cuando nos hayamos comido algún esbirro O bien con nuestras quinantas por ejemplo vale, llevamos también monstruo errante que es uno de los secretos ya que vamos a llegar cazadora con capa Y los tiraremos junto con la trampa explosiva, truco de gato y poquito más, solo llevamos estos 3 hechizos Estos 3 siempre confundo hechizo con secreto, estos secretos Llevamos el acechador escamaterror, que el grito de batalla activa el último aliento de un esbirro amistoso Como digo podemos activar o bien sea los huevos carnívoros o podemos activar las quinantas o lo que hayamos comido con el cubo carnívoro Llevamos doble defensor de Argus para defendernos del agro y poner taunts grandes a ser posible a los últimos alientos Llevamos golpe flanco que inflige 3 puntos de daño a un esbirro e invoca un 3-3 Llevamos los rompechizos, los cubos, llevamos la esmeralda mágica para llenar la mesa de los lobitos dependiendo de los secretos que hayamos tirado Rocanidado para tener más provocares cuando tengamos esos esbirros que podemos combar con algunos de los lobos Y las quinantas vale, para finalizar, para meter ese esbirro en el turno 6 a ser posible y empezar a ir a por su cabeza Así que vamos a jugar con este mazo hoy y a ver que tal se nota Vamos allá ¡Hombre! Si está aquí el paladín de la muerte Y no para de hablar, ¿eh? Entonces, bueno, esta vez ha sido Aleria Vamos a quedarnos el huevo de Mosaurio Nos vamos a quedar también monstruo errante Vamos a quedar también el acechador, creo yo Incluso la cazadora, ¿vale? Para ver si entran más secretitos por ahí ¡Uh! ¡Hola, contrincante! Yo creo que nos va a empezar muy fuerte Espala Moonlog, ¿eh? Me imagino que será No lo sé tampoco Vamos a saludar ¡Hola, contrincante! No sé si... A ver, yo creo que al turno siguiente podemos ir perfectamente con moneda Esto, esto, esto Así evitamos también el favor divino Espero que no nos pueda matar Pero sí, yo creo que deberíamos de hacerlo así, ¿vale? Moneda Esto, esto Y al turno siguiente eso tenemos que ir con el huevo de Mosaurio Meter el acechador escamaterror Y empezar a ir a por su cabeza, ¿vale? Por cierto, muy buena la explosiva, sobre todo cuando Nos llena la mesa un paladín Cuando nos hace lo de reclutamiento ¡Uf! Maza de campeón que le da Ah, vale, dos reclutas Lo bueno es que si pega cabeza Pues está ahí la explosiva, ¿no? Y vamos a limpiar En principio no puede limpiarme Porque va a saltar lo del monstruo errante ¡Ah, no! Es cuando pega cabeza, cierto Cierto, cierto Errores de Josemi Vale, pues sin más, amigos O sea A no ser que tenga el silencio ahora por cuatro justo Lo cual sería una gran putada Pero bueno, iríamos con el otro huevo de Mosaurio Esperemos que no tenga el segundo Vale, eso es muy bueno Vamos directamente con la trampa explosiva Y eso es que nos va a llenar ahora, ¿eh? Vale, aparece nuestro monstruo errante Que esperemos que no pueda matar ¡Uh! Vale, está genial Es un dos cuatro Ahí está, vale Silencio En algún momento tenía que caer, amigos A ver, puedo ir con Argus Pero yo creo que aún no, ¿verdad? ¡Uf! Qué bueno A ver, el Argus voy a querer meterlo aquí Luego Entonces Vamos a hacerlo así ya directamente Y esto por aquí Fijad la presión que tiene ya este paladín O sea, tiene un huevo de Mosaurio Luego tiene ya un cinco cinco Y un dos cuatro Y ahora lo que vamos a hacer es meter aquí el provocar Y en un futuro seguiremos con el acechador Incluso pues ya con el acechador ¿Por qué no? ¿Verdad? O sea, seguir metiendo Es que es mejor Antes de que me active el último aliento Saco el cinco cinco Puede que lo adapte O puede que empiece a llenar la mesa ¿Vale? Con Moonlock No pasa nada Y nos regala No, no nos regala nada A ver, es que estoy por meter esto aquí Simplemente por tradear este bicho Que es muy molesto Es muy molesto Entonces me lo voy a jugar, amigos Si no la activa, que no la active Esto por aquí Hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas Y contra un paladín Simplemente con que hagamos esto Durante toda la partida Que no tenga nunca birros Que nunca tenga birros Al final se desespera No puedan ser sus combinaciones Vamos limpiando Vamos guardando el daño sobrante Y a por su cabeza Ah, claro Él siempre va a tener bichos ¿Vale? O sea, hasta su última carta Siempre va a tener cartas en la mesa Siempre va a poder hacer algo Yo ahora solo tengo que tirar la crin alta Tradear los esbirros O incluso si me entra un coste tres Pues ir directamente con esto Y el coste tres Por cierto, ¿Cómo se pronuncia este nombre? ¿Alguien lo sabe? O sea, sería impresionante Antes de poder pronunciar No sé si es lo típico Que dice Bueno, me rindo Me voy de la partida Ya le llegará a él Que me he ido O si estás pensando algo Yo creo que lo típico Que dice Si es que ¿Qué voy a hacer? Acabo de gastar el silencio Mira todo lo que tengo Yo creo que iré también Este hombre Se ha ido de la partida Y es que No sé A ver Yo me pasaría un poco lo mismo Empezar con esto Igualmente voy a limpiar Porque No me fío No me fío Ya me lo han hecho más de una vez esto En plan Eh, no estoy en casa Y luego me ha dado tanto Los moonlocks Y me revientan Entonces no me la juego No me la juego Y si se ha ido Significa que hemos tenido Una salida impresionante Contra este palatín Se ha ido Se ha ido Se ha ido bien Ya Miquelmangel Miquelangel Miquelangelo Vale Valira 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 Quizás habría que darme un acechador ¿Verdad? Pero claro Para eso Tenemos que tener Nuestro querido Amigo mágico Que lo buscaremos Por si acaso Y ya sabemos que tendremos la carta aquí Vale Cubo carnívoro y roca anidado Es una salida super mega lenta Esperemos que no entre en la crinalta Explosiva Que me gusta Sobre todo contra un pícaro Vaya a ser que nos llene Aunque el típico pícaro agro La verdad es que ha desaparecido mucho Después de De quitar el trepa caverna De quitar la pesadilla ósea De que parche ya no tenga cargar Vamos a ir con esto No quiero ir con la explosiva Porque vaya a ser que me vaya con el poder de héroe sin más Y no podamos activarlo Lo que pasa es eso Que estos primeros turnos Por lo general son muy lentos Siempre la salida anterior Contra la paladina Ha sido muy buena Eso es cierto vale Bien invocamos nuestro primer bichillo Que esperemos que no tenga uno de salud Uy eso está bastante bien eh Ya no le afecta la puñala Y ha pillado 3 de daño Imagina que llegase en algo Con último aliento Pues estoy con esto Solo por Por la mesa que pongo rápido eh Osea pensar que Osea nos ha salido un 3-4 Lo cual me parece bestial Por 2 de maná realmente Y ha pillado 3-6 en un momento Llenamos con otro 3-3 Al turno siguiente Si nos hace error Silencio A ver que no la va a liar Espérate que no caiga un banquil gigante eh En plan puñalada Pega Eh preparación Nos hace un eviscerar Preparación eviscerar Otra vez a cabeza 3-6 Es que bueno este silencio Por dios Esto es moneda Y La eviscerar Ah porrazo Vale Por lo menos sigo teniéndolo Pues nada amigos Silencio Y a por su cabeza eh Esto por aquí Tu magia no te salvará Y esto por allá Cuando tenemos Recuerda somos un cazador Osea 4-5-6-7-8-9 Tenemos en el ADN Lira por su cabeza Incluso aunque no tengamos Un último aliento Esto hay que tirarlo Son 3 más de daño Más contra un pícaro Que sabemos que por lo general No lleva salud A no ser que tenga el arma Y el robo de vida Cartitas Que en realidad a mi No me beneficia tanto Sinceramente Porque no íbamos a matar No llevamos perros No llevamos daño Entonces nosotros tenemos que ir A esbirro puro Y llega un punto en el que Él nos hará sin más Eh Como se llama Esfumarse Y ahí nos joderá un poquito Entonces tengo que ir ya Con el huevo de dinosaurio Creo yo Preparación algo más No otra vez a sin más Vale Pues 3-4-5 Paso de las sombras El oráculo Hombre Podría haber ido con esto Y no lo mataba Lo que pasa es que Quiere ir con el oráculo Pues a ver El turno siguiente Puede ser devastador Entonces Yo voy ya a tope amigos A que no tenga Voy a que no tenga Única Y exclusivamente Preparación es fumarse Y estará flipando ahora Porque turno 5 Tener 2 de dinosaurio 5-5 Ya tenemos 13 14-15 de daño Vale 15 O tiene La preparación es fumarse No me lo puedo creer 2 cartas Hermano Que son 19 19 Y tiene la preparación Que no sé si había gastado Otra antes ya Toma ya Llorador del sino Para joder un poquito más Vale Pues vamos así con el huevo Evidentemente Esto Y poder de héroe O sea hay que bajar Esta salud Cuanto antes Lo que pasa es que No me va a hacer el muslo Voy a perder cartas Lo bueno es que tengo El 5-5 Estoy pensando Cómo podría hacer Esta persona Para joderme de nuevo La vida Seguramente Evisterar Algo más Justo pierdo La quin alta Va a hacerlo todo Amigos Va a hacerlo todo Para ganarme Ni os preocupéis Ni os preocupéis Me va a ganar Está claro Porrazo De todo 500 cosas No El arma duele El arma duele Era más daño Vale Pues vamos a ir con esto Por aquí Esto por allá Y Por si me siga Hacer robar ¿No? Por si me siga Haciendo robar Recordad que tenemos 2, 4, 6, 8 de daño O sea Está a 2 realmente O sea No creo que al final Nos gana No sé que sea fatiga O algo así O por daño súper rápido Pero con las 2 explosivas Y Mientras no tenga el robo de vida Que eso puede ser muy probable Que pase Eso puede ser muy probable Que pase ¿Me sale la cabeza? No, no va a cabeza Vale Truco de gato Lo cual me gusta Truco Esto Esbirros Y solo tengo que tirar esbirros Y hacer tiempo ¿Vale? ¿Que gasta un secreto? Truco de gato ¿Cómo lo matas? Teniendo el segundo Fumarse solo Y que no tenga robo de vida Por favor Que no ese sistemazo Lo llevarán Puede que sí ¿No? A ver Yo lo veo tal como piratas Madre mía Lo tiene amigos Lo tiene Vamos a morir Estamos muertos Estamos muertos amigos No puedo meter un roca Ni dado 4 5 6 7 Vamos a hacerlo así Por defendernos Porque tengo miedo 2 4 Si tiene el robo de vida Cosa que no sé Vale Va a ir a lúgubre Puede seguir con el poder de héroe Eso si con el arma No puede pegar Eso es bueno Imagino que no quería hacerlo Vale Si, si Es que tiene que tener el robo de vida 3 puntitos A ver El poder de héroe seguro Imagino que esto Por mitigar daño Aunque da igual El muslo Que es lo que más me puede joder Creo yo Pero yo creo que ni eso Vamos a hacerlo así Y pasamos turno Tendríamos 3 4, 5 6, 7 6, 7, 8, 9 Está 2 No lo sé A ver Si no tiene el robo de vida Creo que está ganado Si lo tiene Hemos perdido No hay más No hay que darle más vueltas Vale Tenemos el truco de gato aún Tampoco está recuperando mucha salud Es de 3 Ahora hay que ver Que es lo que tiene este hombre Porque aún me queda El otro arco de águila Puedo meter un argus Puedo seguir haciendo daño A su cabeza El rompechizos Si hace el arma más grande Entonces ya está más jodido Y que aún tengo las explosivas O sea O me gana a fatiga Cosa que dudo O al final Yo creo que a base de bichos Y jugando con sus esfumarse Ganamos Vale Ya has pillado dos campeón Y tengo otra explosiva Para ti Y tenemos los huevos de demosaurios También Eso ya no mola Y seguramente Eso ya tampoco Porque va a empezar a pillar Ahí está Eso ya tampoco mola Vale Y 5 de salud Pues vamos a seguir con No tenemos argus Es el problema Y encima nos va a limpiar aquí ¿Cómo? Preparación evisceral No, boomerang Guay 5 más de salud Vale, amigos Creo que algo podemos hacer Igualmente, ¿eh? Vamos a ir con esto Que nos va a tradear los dos O sea Vamos a hacerlo así Así Y a por su cabeza Muy, pero que muy a saco Es cierto que también tiene El... ¿Cómo se llama? El que destroza su arma Y nos limpiará la mesa Y su arma de 5 Lo cual es un poco putada Pero bueno Imagino que es obligado a un esbirro Al turno siguiente Puedo hacer exactamente lo mismo Esto, esto Y a base de poder de héroe Creo que podemos hacer cositas Ah, es cierto No es su arma No es su arma No es la legendaria Entonces no va a tener El robo de vida siempre La tendrá a lo mejor Y quizá no la ha robado aún ¡Mirá! Ahí está No la había robado aún Eso es muy bueno, en verdad Estaba yo encabezonado En que su arma tenía Todo el rato el robo de vida Pero no, no lo tiene Tiene que equiparlo ahora Y luego tiene que hacer el daño Por lo que tiene que pegar Con estos dos Tenemos 5, 9, 10, 11 Si entrase Argus Ganamos Solo con Argus O el arco del cuerno, ¿vale? Que son dos cartas Y nos quedan bastantes Siempre y cuando Pues no tenga algo más este hombre Veneno Otro veneno Imagino Por valida Ahí está Vale, prefiere mitigar El máximo daño posible 4, 5, 6 Yo creo que Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por allá Y ya por su cabeza De nuevo Somos el cazador O sea Ya yo creo que Tiene que tener El segundo robo de vida Que es más Creo que solo llevan Uno en el mazo Y ya lo ha utilizado Entonces Con la explosiva Y el poder de héroe Creo que esto está ganado Se nos ha complicado Al final No sé si debería haber Utilizado tanto El poder de héroe O si debería ir directamente Con embierros Sé que le puede quedar Otro fumarse más Pero no sé Cómo va a hacer Para ganarme A no ser que tenga eso La segunda carta De robo de vida Hostia Pues sí que lo tiene Pues ahora estamos Más jodidos Bien Hemos ganado Creo Pega O sea Se queda menos uno Pero recupera salud Entonces sobrevive Nuestra idea Y ganamos Madre mía Lo que ha costado Esta partida Amigos Pero hemos ganado Hombre Tirande Susurrabientos ¿Con qué nos vamos A quedar amigos? De momento Creo que nada Son turnos muy buenos Pero que tenemos Que primeramente Poder hacer algo Me gustaría empezar A tirar secretos Y tener cartitas buenas Bien Me gusta Tenemos la esmeralda Que la teníamos antes Pero esta vez con un secreto Y tenemos el arco del cuerno Para los primeros turnos Intentar tradear a este sacerdote Y al menos poder hacerle Algo de daño Vale Eso está muy bien Sobre todo si seguimos Pillando secretos Al siguiente turno Podríamos pillar Un monstruo errante Antes que la explosiva Vaya a ser que nos ponga La clériga Y no interesa ya tanto ¿Vale? Saludos amigo Eh Al turno siguiente Voy a ir con esto Esto entonces Es cierto Que puedo gastar la moneda ahora Pero me la jugará Que no Lo hacemos así Al turno siguiente Tiramos la cazadora Truco de gato Si entra algún secreto Eso que nos llevamos Se va a curar Vale El problema es el agraído psíquico Siempre Contra un sacerdote Vamos con esto Esto Que record Recordemos Que él tiene la moneda O si me hace palabra Sombra dolor Pues tenemos nuestro 4-2 Ya equipado Vale Eso está bien Porque nos lo quitamos Con el arma ¿Vale? Que es lo que nos interesa Pero necesito A ver A ver Él va a tener El horrocrusto Eso está claro Con algún dragón Oh Ha fallado ¿Qué has elegido amigo? ¿O qué no has elegido? Mira Tres puntitos de daño Aunque creo que el arma está mejor Porque ahora nos va a activar seguramente una carga más Pero bueno Es que aprovecho mejor el maná ¿Vale? Lo hago así Al turno siguiente puedo ir con arma esto Aprovecho un poquito más Hago dos más de daño Y creo que siempre está bien curvar Lo que me da miedo es eso Ahí está El primero gastado Esperemos que no haya un segundo ¿Eh? Eh Iremos con esto Esto Que bueno El turno siguiente Él sabe que más secretos no tenemos ¿Vale? Pero que como lo robemos Va a caer gratis Turno siguiente Klinata Sí o sí ¿Vale? Y turno siguiente Cubo Carníbulo Sí o sí también El problema puede ser un silencio El sacerdote Lo cual molaría mucho Poder comprarlo Con un hacerse el muerto Vale Y moneda Nos invoca el 4-2 El problema es que creo que va a tener Segundo horrocrusto O la poción de dragón Y eso nos va a reventar un poquito Pero bueno Vamos a hacerlo así 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 Uy Que la lío Vaya juego de niños Y a por su cabeza A ver Lo tenemos a 14 Está en el turno 6 Si no tiene la poción Si no tiene silencio Si no tiene cosas raras Esto tiene que estar muy encaminado Pero no me preguntéis cómo Sacerdote siempre lo tiene todo ¿Una nova? Sería muy raro ver una nova, eh En sacerdote Hace un montón que no la veo Pero creo que lo que voy a hacer es Restallido No, no tiene restallido Es increíble este mazo, amigos Hombre Un hámster Valida el hámster Jugaremos contra él Hacerse el muerto Que no lo queremos para nada Truco de gato Que sí que nos va a venir muy bien Y lo demás Sí que lo vamos a quitar A ver si entrasen por aquí Más secretitos O entonces la cazadora con capa Estaría muy bien Uh, genial Cazadora con capa Encima Huevo de Hemosaurio El problema es que aún no podemos activarlo Pero en algún momento Uh, el Argus O sea, perfecto Perfecto Turno 2 Poder de héroe Imagino Turno 3 Es que puedo ir con esto Pero claro Luego ya la cazadora con capa Como que no, ¿verdad? Lo bueno es que si ya me gasta Que yo creo que va a ir con poder de héroe Entonces voy a hacerlo así Porque me va a hacer su poder de héroe Imagino A lo mejor pega la cabeza A lo mejor no No creo que gaste la moneda en algo Perfecto Y ahora sí que vamos con la cazadora con capa Y el truco de gato Uh, genial Esto, esto y esto Esto es mucho daño para él Lo bueno va a ser poder luego Ir con el arma, ¿vale? A por su cabeza Porque si este hombre no tiene a provocar Solo tenemos que ir a hacer daño Pensad que ya invocamos un 4-2 Que tenemos dos más de daño Que vamos a ir con el arma, cabeza O incluso este turno Si no me salta la explosiva Voy a ir con un huevo de Hemosaurio Y al turno siguiente Metemos el defensor de Algus, por ejemplo Vale, esto ya nos bajo de la vida, ¿eh? Esto ya nos bajo de la vida por el arma ese Y porque él ya me tradea Uh, vale Pues tenemos que ir con el arma, amigos Más que nada para que no me tradee la mesa Sí, yo creo que sí, ¿no? Estamos ganando daño al final Más que nada porque ya no puede ir con puñalada Tiene que meter un veneno Lo cual me jovería un poquito Pero bueno, ya estamos yendo a por su cabeza Estamos activando el 4-2 Eso solo tengo que silenciarlo Y seguir yendo a por su cabeza, ¿vale? Eso sí, el arma voy a aguantarla constantemente O sea, tener dos cargas más Sé que en algún momento me va a lanzar algún hechizo Sé que en algún momento, a lo mejor a cabeza no Pero tengo una carguita más Y en cuanto me gaste truco de gato Pues vamos con el siguiente A seguir invocando el único turno 6 Que ya sabéis lo que hay de turno 6 Ya sabéis lo que hay de turno 6 Vale, eso no importa Eso jode Pero tienes que pegar con el arma, ¿no? Pegas con el arma Vale, eso puede doler mucho Por el robo de vida Pero siempre y cuando haga el arma grande Moneda Y... Veneno Vale, ya tiene el robo de vida, ¿eh? La verdad es que es de 1 Entonces tampoco molesta tanto Entre comillas 4, 5, 6, 7 Argus Vamos a ir con esto A ver 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 O sea, yo creo que yendo todo a por cabeza Tiene que tener justo la carta clave, ¿no? O sea, me va a tradear Igualmente por mucho que limpie va a ser lo mismo Entonces sí A por su cabeza, amigos A por su cabeza Recordad Tiene que tener, pues eso Poder hacer el arma súper grande Y poder robar muchísimo Tiene que tener una combinación muy grande Que puede ser, ¿no? Puñalada Invocamos el otro 4, 2 No sé si mira ahora con lo de volvérmelo todo a mano Pero seguimos teniendo cargas Nos activa la explosiva Lo cual me ayuda Es más daño No pega con el otro esbirro Imagino que todo a la mano ¿No? 4, 5, 6, 7 Así que ¿O tienes algo, amigo? Con el poder de Herolosargo ganamos Es increíble este mazo, amigos Es increíble ¡Hombre! Paladín Paladín, paladín Creo que va a ser muy importante Buscar una explosiva, ¿vale? Luego Golpe flanco También me gusta Porque los primeros turnos Conseguimos matar algo Que puede que nos sea molesto Y aparte invocamos un 3-3 Que él por lo general tiene que matar Vale, cazadora con capa Dependiendo de cómo empiece Veré Y huevo de Hemosaurio También que esto nos va a venir genial Como digo Dependiendo de cómo empiece Puede que vaya con poder de héroe O si quiero invocar ya un esbirro directamente Creo que voy a querer invocar un esbirro Voy con el monstruo errante, ¿eh? Me la voy a jugar Porque son mudlocks, ¿vale? Y los mudlocks hay que parar los rápidos Turno siguiente Huevo de Hemosaurio Turno siguiente Seguramente golpe flanco Y luego ya el reviviremos, ¿vale? Vale, que salga algo con 500 de salud Por favor Dios O sea, le da igual si es una explosiva Con dos cojones, ¿eh? Ah, no, vale Ni pega Puedo ir con la explosiva ya, ¿no? O puedo ir con esto Esto Imagino que se dedicará a tradear Lo bueno es que ya tengo la explosiva equipada El problema es Cómo pueda adaptar todos los mudlocks Vale, putadón Esto ya es imposible, amigos O sea Es que Le sobreviven dos esbirracos Para tú eso A ver, tengo el golpe flanco Que ahora sí que me va a venir muy bien ¡Uy! Había dicho algo con 500 de salud Pero esto es exagerado O sea, no me importa Ni lo más mínimo Ni lo más mínimo Un 3-7, tío O sea, ¿en serio por 3 de maná? Tantas gracias, tío Tanto que agradecer A ver, esto va a morir Entonces La cosa es Al turno siguiente muere, ¿vale? Al comienzo de tu turno Bla, bla, bla Eh... Puedo ir directamente con esto Lo bueno es que tendría un 3-3 luego Algo puedo hacer Esto puedo esperar un poquito Al turno siguiente voy a ir con esto Aunque muera, ¿vale, amigos? Vamos a hacerlo así El problema es que ahora me va a llenar la mesa Está bien, ¿no? Ha durado poco Ha durado poco el amigo Pero ya está Ya, el turno siguiente se ha suicidado Ahí estaba llenar Estaba clarinete Bien Y la pregunta es ¿Qué mato de todo lo que hay? Porque puedo adaptar los moonlocks Esto es seguro, ¿vale? Esto es lo más seguro que he visto yo en mi vida Esto Y la cosa es ¿Qué mato? Esto es muy doloroso Si me sigue llenando Y si me adaptan los moonlocks también Entonces Todo duele Todo duele Pero imagino que lo que más es esto Así que lo haremos así El turno siguiente Vamos con el huevo de hemosabrio El acechador Y luego el cubo carnívoro Mira, por lo menos he ido a cabeza Por lo menos hemos matado a moonlocks Vale, ni tan mal Va todo a cabeza, tío Es increíble a veces, ¿eh? Los paladines Uff Uff, qué bueno esto Pero puedo esperar un turnito más O no No Yo creo que no merece la pena Vale, hacemos así Atacamos aquí Atacamos aquí Atacamos aquí Y mientras un paladine no tenga birros Todo va bien ¿Que puede llenarnos la mesa de nuevo? Por poder Puede ¿Que se la vamos a limpiar? Pues seguramente Porque ya ha gastado sus dos malabaristas Entonces no puede pegar ahí los disparos Y... Vale, megasaurio Es que lo hemos hecho todo Como haya que hacerlo, ¿vale? Quitando los muslos Eso es joder montonazo Pero montonazo Vale, amigos Pues directamente O sea, no hay que pensárselo mucho en la vida Esto 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 Y ahora sí que vamos a ir a por su cabeza Son muslos, ¿vale? Puede joder Pero... Somos un cazador ahora nosotros Tenemos 5 6, 7, 8 9, 10, 11 de daño 12, 13 ¡Hostias! Bendición de reyes Pesadilla o sea, no puede ser Porque vale 8 Así que bendición de reyes Se queda uno de salud No, prefiere ponerlo ahora Prefiere ponerlo ahora, creo Vale Pues... Ah, no, es el cazador pozarroca Debería limpiar un poquito, ¿no? Menos mal que no es escudo divino Si no... Me veía jodidísimo en la partida Bien, la cosa es Si tiene un tarim Estoy como que muy jodido, ¿no? Entonces, amigos Vamos a ir con esto 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 Y esto O sea, amigos O sea, no quiero que tenga ni un esbirro, ¿vale? Que probablemente me salga peor Pero en cuanto yo robe un Argus Sobre todo si él no tiene un silencio, ¿vale? Va a estar bastante bien 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Lo que me da miedo es un tarim Es por eso que tradea todo Porque si no creo que me puedo recuperar la partida Y mientras yo tenga estos esbirros Que va a llegar ahora Tarim Lo bueno es que aquí me ayuda Que creo que debería tradearlo primero Y luego ir con Tarim Vale, no tiene Tarim Y ojalá de refuerzos Pues, amigos A sobrevivir, ¿vale? A sobrevivir como podamos Uf, que bueno A ver, lo primero Esto 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 Toma ya Esto Y esto 3, 6, 9, 11, 11, 11, 13, 14, 15 Vale, con Tarim 15, 16, 7, 18 Estaría a 3 ¿Es la explosiva? No, no es la explosiva Ok Por lo que quizá ¿Cuánto tenemos? Tampoco tenemos mucho daño, eh Vale, va a base de silencios Amigos, estamos jodidos, eh 5, 9, 10, 11 Ah, no, pues hemos ganado Todo porque no ha tradeado No lo entiendo, pero Gracias 5 4 Y 2 11 Así que Perfecto Pues, amiguetes Poco más que decir O sea, mazo perfecto Vale, o sea De rango 5, 0 estrellas A rango 5, 5 estrellas O sea, impresionante Es cierto Es cierto Que hay algunas partidas En las que se han rendido Como esa primera Si no recuerdo mal Pero por nuestra espectacular salida Con este mazo No sé, amigo Quizá haya sido yo Y mi suerte de mis salidas Pero Por lo Y contra lo que está jugando Os recomiendo bastante este mazo Luego, también Depende contra lo que te enfrentes Siempre, evidentemente Y contra la salida que él tenga Que muchas veces No puedes hacer nada Pero sí Veis Que conseguimos curvar Turno a turno Y utilizar bien los secretos Hacemos muchísimo Muchísimo daño Con este mazo Así que Nada Espero que os haya gustado El video de hoy Sinceramente De ser así Os agradecería muchísimo Un like Os recuerdo también Que tenéis la campanita Por si queréis Que os avisen De cuando suba Un video Y de nuevo Agradecer sobre todo A todos los patreons Que nunca lo he dicho La verdad Pero sí que os lo quiero agradecer Y por lo menos Decirlo más Más a menudo Porque se nota muchísimo Esa ayuda económicamente A final de mes Y la verdad Es que se agradece muchísimo Y a todos aquellos Que estáis aportando Que estáis apoyando Que me estáis ayudando Que confiáis en mí O que os gusta Lo que hago De alguna manera O otra Os ayuda a los videos Que hago Os entretienen Pues a mí Sinceramente Me ayuda muchísimo Y nada más Que nos vemos Mañana con un poquito más Adiós Más a menudo Más a menudo